40, y quiero estar hablando acerca de, en esta tarde, de un mensaje, quizás una palabra que usted la ha escuchado bastantes veces, pero vamos a dejar que el Espíritu nos lleve a través de ella en este día, Isaías capítulo 40, en su versículo 29, 30 al 31, y allí vamos a estar moviéndonos en esas reglas de Escritura, amén, yo pido que usted cierre sus ojos, incline su cabeza allí y le diga, Señor, háblame por medio de tu palabra, da la fuerza, Señor amado, a mi corazón, y ruego, Dios mío, en esta tarde, Dios, que lo que dice en ella que tiene que pasarme, me pase, que lo que tenga que suceder, suceda, que lo que tenga que venir, Señor, venga y lo que tenga que se le salga, Dios, por lo cual declaro tu palabra siempre eterna y bendita, y te ruego que ella sea, Padre mío, la que ministre, en esta tarde, en nuestros corazones, Padre, a ti te damos la gloria, la honra, el poder y la alabanza, por los siglos de los siglos, amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. Vamos a leer versículo 29, cuando usted ya lo tenga, bendice, amén. La palabra salió honrando al Padre y Espíritu Santo, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los hombres flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria sea a Dios. Puede tomar el mensaje que está haciendo en esta tarde. El mensaje que voy a predicar lo tomo literalmente del versículo 31 y yo le he colocado, vuela, corre, camina, pero no te detengas, amén. De nuevo, vuela, corre, camina, pero no te detengas. Aquí es lo que la palabra de Dios muestra, muestra tres maneras de avanzar en los caminos de Dios, amén. Y es interesante porque dice la palabra de Dios, yo quiero que usted vea el versículo 31, la palabra de Dios dice allá, levantarán alas, usted ve, levantarán alas, equivale a la palabra a volar, aleluya. Eso significa, en otra manera de decir, bueno, amén, levantarán alas, vuelo, aleluya. En otra palabra dice, ¿verdad? Dice allí, dice, caminarán y dice, caminarán. Hay tres maneras de que nosotros podemos avanzar en la vida cristiana, aleluya. Y esto, como dice la palabra de Dios también, siempre Dios muestra niveles en la vida cristiana. La vida cristiana dice que Dios en uno produce tanto el 30 por uno, el otro el 70 y el otro en el 100 por uno. Hay diferentes niveles en cada uno de nosotros, amén. Por cierto, hay personas que en la vida cristiana solamente podrán caminar el camino del Evangelio. Hay personas que no solamente van a caminar el camino del Evangelio, van a correr, alabándose en nombre de Jesús, por un ministerio, van a tener su carrera. Y otros que no solamente van a correr, sino también tendrán la sagacidad del Espíritu, de también poder alcanzar cosas. Por eso la palabra alas en la Escritura, y acompañado de alas de Águila, vemos nosotros que es una frase literalmente también profética, que habla la palabra cuando el profeta Daniel vio a una de aquellas naciones, que era como un leopardo que tenía cuatro alas, amén. Y lo que mostraba allí, las alas muestran de rapidez, amén. Algo para llegar rápido, gloria sea al Señor. Si nosotros vemos también en el libro de Deuteronomio, encontramos allí que Dios habla a su pueblo, Israel, cuando lo saca de Egipto. Hay una palabra de parte de Dios, dice que Dios se convierte en un simbolismo como en un águila. Dice, así como te saqué lo Israel de Egipto, como el águila que pone sus polluelos sobre su comaje, así te conduce al desierto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. O sea que vemos allí algo maravilloso. Entonces, esta palabra nace a raíz de que nosotros podamos entender la capacidad que tenemos en Dios. No es necesario mirar a aquel que va muy rápido si usted ha nacido solamente para correr, o si ha nacido para caminar en el Evangelio. Lo que es importante es saber qué capacidad nosotros tenemos, qué hora es la capacidad que Dios nos da. ¿Y por qué digo esto? Porque es bueno anhelar muchas veces, nosotros mayormente lo sobre anhelamos, y tenemos la tendencia a ver a aquellos que pueden lograr grandes cosas en la vida, en el caminado del Evangelio. Pueden tener quizás iglesias más multitudinarias, pueden tener ministerios más mostrables delante de los ojos de los hombres. Y muchas veces nosotros decimos, yo quisiera llegar hasta ese lugar. El desea llegar es bueno, no es malo. Pero también es mucho más importante saber cuál es la capacidad que Dios te ha dado en esta vida. Porque sin duda, hay personas que por más que usted quiera hacer cosas en la vida, usted ha nacido para caminar en el Evangelio y caminar en lo que podrá hacer. Hay otros que nacen para correr y correr lo que podrá hacer, y hay otros que nacen para volar y volar van a poder. Lo importante con esto es no caer en frustraciones. Porque muchas veces nos frustramos viendo, aleluya, lo que el otro avanza, lo que el otro hace. Y lo que eso hace en nuestra vida es que trae, trae un espíritu de depresión en nosotros. Y vamos a empezar a mirar hoy, ¿por qué yo no puedo llegar a ese lugar? ¿Por qué no puedo tener aquello? Y empezamos a enfocarnos en el prójimo, y cuando nos enfocamos en el prójimo, quitamos la mirada de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y eso puede provocar que quizás, aunque Dios nos haya traído para caminar, podamos nosotros, en vez de seguir caminando, detenernos. Hacer un acto en el camino, porque eso es lo que hace muchas veces la depresión en nuestra vida. Nos dejan estáticos, nos dejan metidos en un pozo depresivo, y no nos dejan avanzar, alabándose el nombre de Dios. Pero cuando yo miraba esto, amados hermanos, el espíritu me tocaba a examinar la vida de un águila. Todos los que estamos aquí conocemos el águila, ¿verdad que sí? ¿Amén? ¿Alguna vez ha visto un águila usted? Aunque sea por foto, alabando el nombre de Jesús. Entonces, el águila, hermanos, tiene una parte esencial, que es tipo de lo celestial. ¿Amén? ¿Por qué digo esto? Porque en la palabra de Dios nos dice a nosotros, que en el trono de Dios, cuando usted analiza el trono de Dios, donde Dios está sentado, dice que hay tronos, y en esos tronos, al lado de los tronos, hay, dice que hay seres vivientes. Hay 24 ancianos, hay querubines, hay serafines, hay ángeles. Pero cuando la palabra define esos seres vivientes, nosotros vemos que el profeta Ezequiel, es uno de los profetas que describe cuál es el aspecto de estos seres vivientes. Y el aspecto es que ellos son como ángeles, tienen alas, y también tienen cuatro rostros. Significa, tienen una cabeza, pero si usted lo mira de frente, tienen una cara. Si lo mira de este otro lado, tiene otra. Si lo mira de detrás, tiene otra. Y si lo mira de este otro lado, mira otra cara. O sea, tienen cuatro caras. Esos son los seres vivientes. Y es interesante, porque una de las caras, cuando te mira, es la cara de un hombre. Es el frente de la cara de un hombre. Pero el otro lado, es la cara de un águila. El otro lado, es la cara de un buey. ¿Verdad? Y la otra cara... De un león. ¿Ven? Es increíble que, por eso digo, escuchen bien, hermanos. Por eso es que todo lo que hay allí, en la presencia de Dios, todo lo que se mueve allí, hermanos hermanos, primero fue lo espiritual, primero fue lo de Dios. De allí es que vino todo hacia aquí abajo. Amén. Gloria a Dios. Y por eso digo que el águila, es también un tipo también de lo celestial, de la parte que identifica allá el trono de Dios. Ahora, lo que es maravilloso entender en esta tarde, es que usa la palabra, aquí vemos, nosotros, que usa la palabra, que Él da esfuerzo al que está cansado. Amados, volar, correr y caminar, son acciones que por el momento también producen cansancio. Es por esto que las aves, ellos pueden volar a ciertas distancias, pero no pueden pasarse todo el día volando. En algún momento ellas tienen que descender. ¿Por qué? Porque tanto volar, se cansa. Por eso es que el que también se prepara para correr, puede correr, puede tomar días para correr, pero no puede pasar toda la vida corriendo, o sea, todas las horas corriendo, porque llegará el momento en que se cansará. El que camina también hará lo mismo, caminará y caminará, y aunque tú digas, bueno, pero va caminando, no importa, puede caminar a gran distancia, pero llegará el momento que tendrá la necesidad de parar y descansar. Hemos sido llamados, amados, a avanzar. La palabra de Dios dice que tenemos que avanzar a la meta del supremo llamamiento. Tenemos que caminar, tenemos que ir hacia ese lugar, tenemos que ir al encuentro de nuestro Dios. Pero aunque nosotros vayamos al encuentro de nuestro Dios, indiscutiblemente, ya sea que caminemos, ya sea que corramos, o no vamos a tener ministerios que pueden, llegará un momento en cansancio en nuestra vida. Pero creo que nos quiere enseñar el Señor, que aunque ya sea que caminemos y nos cansemos, corramos y nos cansemos, ponemos y nos cansemos, tenemos que ser conscientes que vendrá la fatiga, tenemos que ser conscientes que vendrá la fraqueza. ¿Y de dónde saco estas palabras? De la misma escritura allí. La palabra en el versículo 30 dice, los muchachos se fatigarán. Díaz conmigo, fatiga. La palabra fatiga la describe el diccionario como la falta de fuerza por un trabajo intenso que se ha realizado, que produce molestia, que produce ahogo, que produce penalidad y sufrimiento. No es solamente hablar de la palabra que dice fatiga. No, la fatiga, amado, es el comienzo de algo que produce en nuestro cuerpo. A la falta de fuerza. ¿Cuántas veces han trabajado y han llegado el momento que dice, ya no aguanto más? Y dice, tengo que parar. Es más, usted para, pero a la misma vez que usted para de trabajar porque usted se siente tan fatigado, pero a la vez que usted siente molestia. ¿Y cómo dice? ¿Y cómo la molestia? Sí, hermanos. Usted siente a la vez que está cansado, siente molestia. Por ejemplo, si usted tiene un trabajo que ha tenido que trabajar todo el día de pies. Llegará el momento que usted dice, estoy cansado, estoy cansado, pero aparte, usted sentirá una molestia tremenda en sus pies porque han estado soportando sus pies el peso de su cuerpo todo el día. Y mayormente si usted ha tenido que ir y venir, si ha tenido que subir o bajar escalera, si ha tenido que subir cosas, mayormente usted experimentará la molestia. Alabado el nombre de Jesús. Entonces la fatiga, dice que también produce molestia, produce ahogo. Hay veces que tenemos que decir, déjame salir de aquí, déjame ir afuera un rato. ¿Por qué? Porque me siento ahogado de estar aquí. Alabado el nombre de Jesús. Hay veces que la fatiga trae un proceso de penalidad a nuestra vida. Nos cae una pena encima, una tristeza. Y muchas veces somos víctima del sufrimiento. Entonces la palabra de Dios define, ya dicen los muchachos, les pega fatiga y se cansan. Alabado el nombre de Jesús. ¿Quién alguna vez no se ha sentido sin fuerzas? ¿Quién alguna vez por más fuerte que usted se vea, por más fuerte que usted aparente ser, muchas veces no ha tenido un cansancio que le ha producido incluso hasta molestias? Muchas veces se ha sentido con la experiencia de ahogo, de estar sofocado. Experiencia de sentir penas, de sentir sufrimiento. Quiero decirle que todo eso que usted ha sentido no es pecado. Alabado el nombre de Jesús. No es pecado. Es parte de un proceso en la vida. Alabado el nombre de Jesús. Muchas veces la gente se siente que no puedo más, me siento, tengo molestias. Y cuando las personas sentimos molestias, hablamos de las cosas que nos molestan. Alabado el nombre de Jesús. Y muchas veces decimos, pero mira a su hermano, mira a su hermano, o mira a su lana, o mira a su lana. Esto no es espiritual. ¿Por qué? Porque él siente molestia y habla porque se siente molesto. El sentir molestia no es pecado. Lo que es pecado es caer en murmuraciones. Alabado el nombre de Jesús. El sentirse ahogado en la vida no es pecado. Aleluya. Aleluya. El sentirse con pena en el corazón tampoco es pecado. El mismo Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, dice que Él se sintió con pena en su corazón. Él dijo, estoy triste. Y estoy triste hasta la muerte. Muchas veces la tristeza no habla de que tú estés en pecado. Estás pasando un proceso en tu vida. Un largo, un esfuerzo que estás haciendo, que te está quitando la fuerza. Pero bendito sea el nombre de Dios. Que la palabra de Dios dice, no importa que haces, que tú camines, que corras o que vuelves, se van a venir esos momentos en tu vida donde la fuerza va a escasear. Pero allí está, el que dice en el versículo 29, hay uno que tiene el nombre de Él. Diga contigo Él. De nuevo, diga contigo Él. Ese Él en la Biblia está con mayúscula. Y dice, Él es el que da esfuerzo al que está cansado. En otra manera, Él tiene la manera, Él tiene la forma en que usted va a comenzar nuevamente a qué? A recobrar fuerzas en Él. Gloria a ser al Señor. Aleluya. Él le da esfuerzo al cansado. Y es un Dios que multiplica. No meta, diga mi Dios, multiplica. Diga de nuevo, mi Dios multiplica. ¿Cuántos pueden hablar en fe de esta tarde? Decir, mi Dios multiplica las fuerzas en mí. De nuevo, diga, mi Dios multiplica las fuerzas en mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Aunque usted tenga fatiga en esta tarde, usted saldrá renovado en esta tarde, en este lugar. Aunque usted haya venido con flaqueza en esta tarde, usted se va a ir en fortaleza en este lugar. ¿Por qué? Porque hay un Dios, aleluya, que ha visto tu aflicción, ha visto tu fatiga, ha visto tu flaqueza. Pero Dios te va a enseñar cómo es que hay que caminar, cómo es que hay que correr y cómo es que hay que volar. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando hablamos del águila, el águila, amados hermanos, es un ave que tiene muchas cosas en el coco con nosotros, los seres humanos. El águila, en el mundo de las aves, dice que es la ave más nojeva que hay. ¿Qué significa esto? Que es la ave que más vive, hermanos. Un águila puede llegar a vivir hasta 70 años. Pero cuando el águila comienza su vida, imagínense, vamos a tratar de imaginar un águila mamá y un águila papá ponen sus nidos, dice que el águila no hace sus nidos en los árboles. El águila, por lo general, hace sus nidos en la peña, en la piedra, en la montaña y lo hace en el lugar más alto donde ella pueda mirar hacia abajo. Dios la ha dotado de una visión poderosa que a la altura de 10.000 pies de altura, un águila puede ver objetos con sus ojos hasta de 10, 10 pulgadas. oiga bien. Si un águila vuela a 10.000 pies de altura, ella puede ver objetos en la tierra hasta de 10 pulgadas. Por eso es que es una de las cazadoras más tremendas del aire. Ella puede ver donde está el ratón, donde está la culebra, donde puede estar el conejo, hasta donde está también el animal más grande. Alabado el nombre de Jesús. Y el águila prepara un hermoso nido, pero escuchen bien, el nido del águila está hecho de espinas, diga conmigo, de espinos. ¡Wow! Increíble. Y a esos espinos ella le aumenta un cojín de qué? De sus plumas. Ellas se sacan sus plumas y lo cojinan con sus plumas. De manera, ponen sus huevos allí. Cuando nacen los águilitas, alabado el nombre de Jesús, los águiluchos. Ellos están allí cómodos, están confortables, pero llega el momento que ella las alimenta, las alimenta y ellos van creciendo, van creciendo y llega un momento que en la vida de esas águilas pequeñas tiene que venir el proceso de comenzar a volar por ellas mismas. Digo que la vida del águila tiene mucho que ver con la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a los caminos de Dios, Dios nos prepara un lugar en su presencia, un nido de amor, un nido de confort, nos ayuda a crecer, nos está alimentando poco a poco, pero llega un momento en que el Señor no quiere que usted se quede en ese nido para siempre. ¿Sabía usted eso? nosotros los seres humanos somos muy propensos a acostumbrarnos a los lugares de confort. Queremos estar allí siempre, queremos estar en nuestro nido donde nos sentimos confortables y que nos esté llegando todo como a nosotros nos gusta que nos llegue todo, pero llegará un momento en nuestra vida en que ese nido lo que está provocando es que tú no puedas crecer. Esa águila que está allí en el nido, si se queda en el nido nunca podrá experimentar lo que puede llegar a ser si se queda metida en ese nido. No sabrá que ella puede volar y que puede elevarse a alturas enormes y que puede descender a la parte más baja de la tierra, que puede tener destreza, nunca podrá ella experimentar eso si ella se queda metida en el nido. Por lo cual, entonces su águila mamá o papá con la sucia verá y determinarán el tiempo en que ellas ya están preparadas para comenzar a volar. Dice que el padre viene y toma a sus águilas pequeñas y las monta y se pone en sus alas y allí en sus alas permite que ellas se suban aquí en su espalda y cuando están en su espalda el padre echa a volar con ellas y las lleva en su espalda y las comienza a llevarlas en las alturas mientras que su águila madre lo que hace es que se quede en el nido y que comienza a hacer la madre en el nido comienza a desbaratar todo el plumaje eso deja el nido pero le saca todas las plumas entonces que es lo que están planeando estas águilas que es lo que se propone se propone es que la águila tiene que volar porque tiene que volar entonces cuando nosotros estamos en un lugar de confort y de pronto nosotros nos atrevemos a salir un poquito fuera de ese confort y vemos los retos que nos depara el estar fuera del confort inmediatamente queda lo que nosotros pensamos en volver al nido en volver al lugar donde nos sentimos nosotros confortables en volver al sitio donde nosotros nos sentimos bien donde no tenemos que enfrentar retos donde nos sentimos seguros alabando el nombre de Jesús entonces las águilas saben que cuando esos águiluchos comiencen a ser avanzados en el aire ellos van a buscar pulando van a ir a ir a encontrar al nido pero sorpresa para los águiluchos cuando ellos lleguen a ese nido ese nido si ellos quieren posarse de nuevo allí los cincará los pinchará los clavará no los dejará estar allí alabando el nombre de Jesús que es lo que te quiero decir en esta tarde amado hermano prepárate porque Dios nos va a sacar del nido hay personas que estamos aquí ya preparados para volar hace rato y solamente nos queremos quedar en el nidito allí no queremos aceptar los retos que Dios tiene por delante para nuestra vida pero Dios nos va a sacar al que tiene que caminar tiene que caminar al que tiene que correr va a tener que correr porque Dios no va a poner a correr alabando el nombre y el que tenga que volar Dios no va a poner a volar alabando el nombre de Jesús a su nombre gloria pero usted que va a salir del nido va a salir del nido de que va a tener que dejar ese lugar de conforme va a tener que dejar de conforme aunque a usted le parezca extraño aunque a usted le parezca doloroso aunque a mi le parezca que no tiene sentido porque las cosas que Dios hace no tienen sentido para nosotros pero después de que nosotros comenzamos a andar en los planes de Dios en los caminos de Dios en los procesos de Dios es cuando comenzamos a entender las cosas alabando el nombre de Jesús hay unos que tienen llamados ministerios hay unos que tienen los dones los talentos pero que pasa siempre los mismos hermanitos sirviéndole al Señor entonces que dice el Señor no pues tu también puedes hacerlo yo te he dado el talento a ti yo te he dado la forma a ti tu también tienes que levantarte y hacerlo alabando el nombre de Jesús pero no es mejor estar en mi confort es mejor estar en el nido aleluya la palabra flaqueza en el versículo 30 del libro de Isaías dice los jóvenes flaquean y caen la palabra flaqueza dice falta de ánimo y de fuerza en otras palabras los jóvenes son muy rápidos para desanimarse por cualquier cosita los jóvenes se desaniman dice que la flaqueza es parte en lo que revela debilidad revela desnutrición y revela falta de resistencia cuando estamos hablando de que una persona tiene flaqueza estamos hablando de un débil de un desanimado de una persona desnutrida y de una persona que poco resiste alabando el nombre de Jesús y sentir flaqueza no es pecado sentirse flaco no es pecado lo que es pecado es tener que acostumbrarse a esa situación de vivir así y no aceptar la ayuda de Dios la fortaleza de Dios entonces la palabra de Dios dice pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas aquí hay un peligro eminente y el peligro aunque la palabra no está escrita aquí lo dice claramente la palabra dice aquí desesperación digamos desesperación aunque no está escrita la palabra aquí lo está diciendo la palabra de Dios dice los que esperan y quienes son los que esperan aquellos que se aguantan con una actitud de paciencia a esperar que sea el que Dios llegue en su rescate que dé fuerza que Dios sea el que haga que si usted está desanimado usted le dice a Dios Señor dame un malo que si usted se siente débil el Señor le va a ser fuerte que si usted se siente desnutrido el Señor te nutrirá a través de su palabra de su espíritu que aunque usted diga Señor yo no puedo soportar no puedo matar esto el Señor le da la fuerza para resistir alabado el nombre de Jesús la desesperación ha matado a muchos cristianos en el camino muchas personas desesperadas de sus vidas han dejado de caminar otros por la desesperación han dejado de correr y otros por la desesperación han dejado de volar y eso representa así un gran peligro en la vida de los cristianos porque eso va a traer un estancamiento eso te va a empezar a debilitar y a dejarte quieto quieta y que sucede cuando nos quedamos quietos amados hermanos viene el enemigo con sus angustias viene a engañarnos alabado el nombre de Jesús y viene a destruirnos la palabra de Dios lo dice aquí gloria a Dios pero los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas y aquí nombra los tres niveles espirituales en que un cristiano puede caminar levantarán las alas como las alas alabando el nombre de Jesús me gustaría de que todos los que estemos aquí podamos mirarnos en una vida de águila entonces el águila amado hermano volviendo a lo que es el águila pone a sus polluelos encima de sí y los comienza a alargar aquí a las alturas imagínense lo que sentirán aquí los animalitos de pronto están metiendo en un nido confortable con comida y de pronto de verse que están en medio de la nada y que sus padres se salen debajo de ellos y los dejan solos ¿cuántas veces usted y yo no los hemos sentido de la misma manera ¿cuántas veces no nos hemos sentido como decir oye ¿dónde está el Señor? ¿dónde está Dios? Él es el que me sentía y nos sentíamos seguro ¿por qué? porque nos trae en sus manos Él nos trae cargando en sus brazos y como sentimos el peso de quien está con nosotros pero hay momentos de que Dios nos lanza como el águila danza a los polluelos y empezamos a sentir que no tocamos nada y eso nos produce gran pánico nos produce miedo alabando ser nombre de Jesús pero ¿sabe qué? aunque usted parezca que es algo malo lo que usted está viviendo es lo mejor que le puede pasar porque en ese momento es cuando usted podrá descubrir las cosas que están en usted que usted no sabía que están alabando ser nombre de Jesús ese polluelo podrá saber que puede volar por sí mismo que podrá disfrutar del aire del espacio alabado sea el nombre de Jesús alabado sea el nombre de Jesús podrán levantar las alas como a las ángeles aleluya y van a correr los que corren y no se cansaran eso no es maravilloso Dios nos promete amados hermanos ¿saben por qué? porque miren quiero hablar algo la palabra volar en el diccionario dice que es moverse en el aire por impulso del aire del viento que lo que es volar es moverse en el aire amados